En, vamos con un videito, iba a decir en esta vida, en esta vida, loco, lo peor que puedes hacer es ser desagradecido, no se puede ser desagradecido, ok? Cuando no agradeces en el momento, o al día siguiente, o a la semana siguiente, o más adelante, y dejas pasar el tiempo, quiere decir que eres una mierda, ok? No sirve para nada, hay que ser agradecido, y yo crecí en una familia que siempre tuvo el registro de Chile, ok? Chile estuvo en nuestra familia, Chile tiñó nuestra familia durante toda mi infancia, mi pubertad, mi adolescencia, y después me fui, me fui a muy temprana edad, 17, 18, ya estaba fuera de la familia, en Los Ángeles, y después la Argentina, donde hice toda mi vida, la tercera parte de mi vida, y he vivido más en la Argentina que en el Perú, conozco más la Argentina que el Perú, mi circuito lingüístico, mi castellano, el entendimiento que tengo de mi forma de comunicarme, viene de la Argentina, no viene del Perú, lo entiendo, entiendo el castellano peruano, lo entiendo bastante bien, pero con mis amistades con las que crecí, amistades vernáculas, ok? Nativas, con las que realmente crecí, vamos, el poquito tiempo que estuve con ellos, ahora bien, mi niñez la pasé, parte de mi niñez la pasé en Chile, este, eh, Chile, mi hermano, mi hermano Ito es fanático de Chile, no lo puedo creer, casi una, una contradicción sanguínea, lo, como dos hermanos, eh, como dos hermanos viniendo del mismo padre y de la misma madre, uno los detesta y el otro, no es que los adore, pero les tiene mucho cariño, mucho afecto, mi hermano Ito, el peor error de mi hermano Ito es que no lo puedo entender, es que adora el fútbol chileno, el fútbol chileno es una estupidez, es casi, es casi una, vamos, es una contradicción a lo que es la generación del fútbol, de hace 125, 130 años, el fútbol chileno no existe, ustedes no tienen nada, este chileno, no tienen absolutamente nada, no existe el fútbol chileno, lo que existe es Sales y Zamorano, hace 25 años, después Vidal y Sánchez, que son estupendos, pero después no hay nada más, no existe el fútbol chileno, para mí no existe, para mi hermano Ito es una maravilla, lo cual es una, para mí es una, es casi una aberración, ok, anyway, la estructura medular de este video, pasa por un evento, un incidente que me tocó vivir en Santiago, ok, una noche de mucho frío, mucho frío, loco, mucho frío, qué digo noche, men, si era una mañana, era una mañana, una mañana de mucho frío, 7 y cuarto, 7 y 20, 7 y 25, caminaba con mi nana, mi nana chilena que me cuidaba, ok, que mi familia había contratado, para que nos cuide, para que mi familia pudiera tener un buen pasar en Chile, ok, este, vivíamos en Chile, administrados por el gobierno peruano, obviamente, este, mi viejo, un super, 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 super oficial de la Fuerza Aérea Peruana, estaba cursando la maestría en, 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 en ciencias administrativas, estaba cursando un MBA, un MBA precursor, precursor de la Universidad de Chile, ok, uno de los primeros MBAs de la Universidad de Chile, Chile ya se adelantaba, ok, en el circuito, eh, latinoamericano, ok, hispanoamericano incluso, mi viejo estaba cursando el MBA, por supuesto, los militares chilenos le habían puesto otro militar, que le, le, keep on eye, keep on eye on him, ok, me entiendes, que le, que estuviera cerca de él, este, y que estudiara con él, y que se hiciera amigo de él, en fin, anyway, este, mi viejo la rompió, la rompió, la rompió, salió, obviamente, el número uno, siempre ha sido el número uno, salió el número uno en la Universidad, Universidad de Chile, en el programa de administración de empresas, MBA, anyway, maestría en administración de empresas, salió el número uno, era, era lo único que, 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 que habría que esperar de él, ok, este, lo cual generó cierto rechazo, por supuesto, en toda la intelectualidad chilena, no, este, madre alemana, imagínense ustedes, él siempre estuvo ahí con el, con el tema de los estudios, siempre fue el número uno, ok, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, y, me tocó caminar esa mañana, camino al Kindergarten, este, y, y recuerdo que, que yo tomé cierta distancia de mi nana, y en un momento, este, eh, me topo con un, con un tanquecito, vamos, no era un tanquecito, era un jeep, un jeep verde, del ejército americano, era un, era un, en un juguetito, del ejército americano, este, eh, necesito una cerveza, loco, puta madre, necesito una cerveza, mierda, necesito una cerveza, anyway, un tanquecito, un tanquecito, este, verde, un jeep de la segunda guerra mundial, americano, y, eh, y yo lo levanté, lo levanté, una, 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 iba a decir una noche, una mañana de mucho frío, loco, mucho frío, y el tanquecito, este, del tanquecito se desprendían unos pedacitos de hielo, ok, y yo lo levanté, y me acuerdo que mi nana se me aproximó y me dijo, este, Miki, eh, 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 tíralo porque no, 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 no lo vas a conservar, y yo agarré y dije, puta madre, está tan lindo que lo quiero conservar, porque está de la puta madre, era un tanquecito de guerra, y, 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 un niño, todo niño, este, esas cosas te llaman mucho la atención, ok, y entonces, este, mi nana hizo todo lo posible para, para que yo lo tirara, ok, y no lo pude conservar, pero, el registro, loco, el registro, el registro de ese momento, el registro de ese momento, yo que en ese momento supe que, 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 que ese incidente, ese evento guardaría un derrotero en mi vida, ok, que, que de alguna manera marcaría el destino de mi vida, si ustedes dirán, que fácil este, Miguel, estás en South Beach, puedes decir lo que te da la puta gana, no, loco, no, no es tanto así, men, no es tanto así, este, este video es para los chilenos, no, 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 no es para, no es para mi gente, ok, en ese momento supe, loco, que, que había algo que, que, que marcaría mi destino, y, más, no sé, tenía, tenía cuatro, cinco años, no me acuerdo qué edad tenía, estuvimos del 6, 9, al, al, al 7, 2, son 3, 4 años, son 2, 3 años, más, no sé, 6, 9, 6, 9, 70, 71, estuvimos en la, la asunción de Allende, este, y, y antes de su caída, ok, mi viejo me, siempre, me, siempre me ha dicho, Miguelito, yo, yo sabía, que esta gente ya estaba en otra, que esta gente ya estaba vislumbrando un mundo diferente, mi viejo siempre, siempre me lo dice, ok, hasta el día de hoy, mi viejo, me acabo de comunicar con mi viejo, mi viejo, padece de Type 2 Diabetes, que es la peor de todas, la que te liquida, pero está bien, lo cuida el gobierno peruano, obviamente, y está bastante bien, tuvo dos operaciones, en el 2019, entre el 2018 y el 2019, y ahí lo tienen, este, respondiendo bastante bien, espero que, que pase los 90, ok, porque es una lucidez de la puta, me leí toda su biblioteca, así comencé yo, leyéndome toda la biblioteca de mi viejo, y después, me tomé el palo y salí del país, alguna vez regresé, pero fue para fracasar nada más, ok, que quede claro. Ahora bien, en Chile nos cuidaron, nos trataron de la puta madre, el chileno, es un buen tipo, es gente buena, es gente buena, es gente que tiene un criterio de la educación, ok, yo guardaría un correlato con el filósofo americano John Rose, The Law of Peoples, The Law of Peoples, ok, es un enorme libro, que leí, este, no hace mucho tiempo, ok, y que da cuenta de la estructura, ok, este, de ese diagrama de personalidad, este, y de respuesta conductual que tienes que tener ante la sociedad, para que puedas, este, formar de alguna manera una perspectiva libertaria, ok, este, John Rose decididamente es un precursor de los libertarios, no se acusa a sí mismo, pero sí, murió, murió hace muy poco tiempo, 10, 12, 15 años de un cáncer que lo liquidó, ok, filósofo americano, el chileno tiene mucho que ver con, 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 con esa hipótesis, esa teoría que le plantea, este filósofo americano John Rose, el que lea entienda, ok, los que conocen este tema, lo van a entender, anyway. No pude conservar el jeep de guerra, americano, de la Segunda Guerra Mundial, y un buen día regresamos, un buen día, y fuimos trasladados a la selva peruana, a Iquitos, donde vivimos cuatro años, yo tengo una experiencia loca, porque regresé, aparte del origen del 50% de mi familia, mi bisabuelito fundó la ciudad de Pucallpa, loco, fundó la ciudad de Pucallpa, con dos otros fundadores, en la hacienda de mi bisabuelito desayunaban 400 familias, que es mucho decir, loco, ¿me entiendes? Estamos hablando de 400, si lo multiplicas por 4 estamos hablando de, van, no sé, 1200, 1500 personas, desayunando en una hacienda, así se fundó la ciudad de Pucallpa, que ahora es parte de una gran inmigración de la sierra peruana, cosa curiosa, ¿ok? Me han puesto muchos negocios, es una ciudad que ha florecido, y por supuesto nadie se acuerda de mi abuelito, y nadie se acuerda de Lázaro Coen, este, íntimo amigo de mi abuelito, y de todas esas familias judías que poblaron todas estas ciudades, y por supuesto de mi bisabuelito judío, ¿no? Este, que es el fundador de mi familia, en todo caso de la parte materna, ¿ok? Anyway. Pero un buen día regresamos, y todo lo que quedó en el armario, en los pasillos de mi casa, este, todo era chileno, todo era chileno. Esto es lo único que conservo, esto es lo único que conservo, conservo el baile de una, ¿cómo se dice? Cuenca, cuenca, cuaca, cuenca, cuaca, cuenca, cuaca, es todo lo que conservo, loco. Lo conservo en San Luis, lo traje de mi casa de Lima, dije, no, no puede ser que no tenga nada, que registre parte de mi, de mi historia, ¿ok? Y lo guardo con mucho cariño, pero lo que más guardaba con mucho cariño, era una herencia familiar, que mi vieja me dijo, Miguelito, esto es para ti, un comedor chileno, de la puta madre, loco, un comedor espectacular, que estuvo guardado en casa de mi abuelita Julie, alemana, en Recabarren y Berlín, por treinta y pico años, casi cuarenta años, loco. Lamentablemente, a la muerte de mi abuelita, en diciembre del 2007, diciembre del 2007, sí murió en Navidad del 2007, efectivamente, hubo una, una, una trifulca, una reyerta entre mi padre y su hermano, los dos herederos, había que vender la casa, mi padre no la quería vender, mi hermano, mi tío Jorge la quería vender, se tuvo que vender la propiedad, y tuvimos que migrar de, ahí, de Recabarren y Berlín, donde terminaría parte de la historia de mi familia. Este, mi padre creció con, con el gordo Barreda, en Atahualpa, ahí en Miraflores, ustedes, este, conocen a la familia Barreda, alguna vez, me mandé a hacer una tabla, a mi pésil, mi vida oficial, en, en la tienda del gordo Barreda, en 1982, cosa curiosa, yo, borrí tabla, por muchos años, siempre fui un perro, nunca, nunca pude superar a mis compañeritos, nunca pude superar a ninguno de mis compañeritos, a, a, vamos, puedo mencionar sus nombres, porque tengo autorización, este, a Felipe, a Felipe Conn, a, a Werner Cumberbatch, que eran unos monstruos en el barrio, monstruos, cuadra 19 de la avenida de la vida, monstruos, monstruos, una vez Werner se le ocurrió hacer, hacer una suerte de, una suerte de tobogán, donde teníamos que treparlo, y tratar de bajar con el skateboard, es una locura lo que Werner había hecho, una locura, una locura que solamente una mentalidad deportiva, locamente, de aquellos años, lo podría hacer, ok, este, pero eran los mejores surfers, alguna vez les recordé este viaje que hicimos, el año de 1985, yo había regresado del exterior, estuve muy poquito tiempo en el Perú, pero hicimos este viaje a Piura, este, donde estaba, eh, fuimos a la casa de, eh, de Oscar Tramontana, ok, Oscar Tramontana Figalo, un gran escritor, un gran crítico literario, íntimo amigo nuestro, creció con nosotros, este, y nos tocó el partido Chile-Perú-Perú-Chile, ok, en Santiago, donde, donde Navarro anotaría, eh, un gol espectacular, ok, Franco Navarro, y yo les he relatado en otro video, lo que fue ese, ese, ese partido, ok, ahora bien, el comedor, el comedor es una cosa que, que hasta el día de hoy me tiene traumado, porque me enteré de malas noticias, ¿qué es lo que sucede? Mi vieja me dijo, que el comedor lo estaba guardando para mí, lo teníamos en una casa de campo, que teníamos en el cuadro, en Chaclacayo, este, que es una, ah, no, yo no sé, no conozco mucho, pero Chaclacayo es, es un, ah, no sé dónde queda, este, queda por ahí, queda por ahí, queda cerca de Lima, es todo lo que les puedo decir, queda cerca de Lima, este, donde estaba en mi comedor, que yo estaba heredando para mí, para mí, el Mercedes que, que mi viejo compró, siendo diplomático, en DC, en Washington DC, mi hermano Ito lo está heredando, este, es un Mercedes del año 86, una reliquia, que mi viejo trajo desde Suecia, ok, este, eh, pero yo estaba heredando el comedor chileno, loco, un comedor de la puta madre, una cosa alucinante, una cosa increíble, loco, un comedor chileno que se abría y se desarmaba, ya de la década de los 60, es una cosa espectacular, una tecnología chilena brutal, y este, dice mi madre que, que el comedor está ahora en Asia, en Asia, en un, en un balneario llamado Solimar, que pertenece a mi familia, este, y, y que solamente está la mesa, y yo le digo, mamá, pero ¿dónde están las sillas? Yo necesito las sillas, porque no puedo, el comedor no está completo, mi vieja me lo había prometido, que me lo había enviado a Miami, y se perdieron las sillas, y me dice que, no, que las sillas las tiene, las tiene, eh, la persona que siempre ha hecho todo el tema, el plomero, el plomero, el gafitero se dice en el Perú, que siempre ha hecho todo el tema, de, de electricidad, de cosas por el estilo, en mi casa, en la casa de mi familia, que queda en el límite de Surco y Miraflores, donde, se extendieron las familias miraflorinas, buscando una casa un poco más grande, con un patio, con un garage, y cosas por el estilo, en la cuadra 19 de la avenida Benavides, ¿ok? y entonces, el comedor chileno se perdió, se perdió, y yo he perdido, esa es parte, loco, de, 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 de lo que yo esperaba, loco, yo esperaba ese comedor chileno, aquí en South Beach, ya no lo tengo, loco, sí, tengo la mesa, tengo la mesa que está intacta, me dice mi vieja, que está intacta, pero eso no es suficiente para mí, ¿dónde están las sillas, loco? ¿cómo puedo recuperar esas sillas? ¿se pueden recuperar? ¿hay alguna forma de recuperarlas? dice que las tiene Alejandro, Alejandro que es el plomero, vamos, sí, el plomero, claro que sí, pero además hacía electricidad, en el Perú la gente hace de todo, loco, es una cosa increíble, vamos, el plomero es este, es jardinero, es lo que venga, macho, lo que venga, pero ¿de qué se trata este video? ¿de qué se trata este video? no es de contarle todas estas historias, estas historias, loco, vamos, se las puede contar cualquiera, ¿ok? tengo una audiencia de la puta madre en Chile, ¿ok? y les quiero agradecer a los chilenos porque me siguen, cuando tú sigues a alguien, no partes de la animosidad, ¿ok? el chileno no me quiere, ¿ok? y estamos de acuerdo, no tienen por qué quererme, yo les digo cosas feas, el chileno sabe que, que, que si yo llego, las cosas cambian, ¿ok? y voy a llegar, y no me falta mucho tiempo, ahora vienen elecciones en el Perú, que gana el mejor, y que, yo tengo ahí uno por ahí, que me parece que sería el más adecuado, ¿ok? no digo nada, no digo nada, peladito, 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 no digo nada, no digo nada, me parece que es lo más adecuado para el país, ni siquiera lo conozco, no sé ni quién, no sé quién es, anda ahí metido en cosas religiosas, anyway, creo que es lo mejor por el país por el momento, pero después vengo yo, y comienzo mi campaña, más o menos entre, entre junio, julio, agosto de este año 2021, y el chileno la tiene clara, este flaco, es cosa seria, si este llega, nos vamos a tener que poner las pilas, porque este es jodido, este es un indecito jodido, este indecito, si llega, nos tenemos que poner las pilas, porque este, este la tiene clara, este no está jodiendo, este la tiene clara, no digo las cosas que he dicho, pero yo soy hijo de un capitán de la fuerza aérea piloto, que cayó en su avión en Yurimaguas, transportando provisiones para la tropa en la guerra del 41, contra el Ecuador, yo soy el hijo, yo soy hijo de un mayor general de la fuerza aérea, pero no es eso lo que me motiva, eso y muchas cosas más, es haberle ido a Basadre, es haberle ido a Porras de la Lechea, dicen que el que gana la guerra, escribe la historia, de acá, nosotros hemos escribido, hemos, perdón, escribido, me van a echar del país, loco, hemos escrito, nuestra propia historia, de esta propia historia, loco, nuestros propios historiadores, existe la guerra del pacífico, de acá, de la guerra con Chile, la guerra con Chile, es la única historia que nosotros conocemos, la guerra con Chile, pero les agradezco, les agradezco porque, porque a pesar de todo, loco, tienen esa hidalguía, de hacer comentarios sesudos, loco, cuando el chileno opina, no te insulta, no te insulta, loco, si te tira para abajo, si te trata de socavar, ¿ok? Es cierto, el chileno te trata de socavar, pero no te insulta, loco, te, 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 te responden con, con mucha diplomacia, ¿ok? Y eso es lo que yo noto del chileno, una, una madurez, loco, que yo no la tengo, yo soy un cerdo, eso queda claro, yo soy el chancho más chancho, cerdo más cerdo, que pisa la tierra, pero, busco la casa de Pizarro, porque, yo soy lo mejor, lo mejor, lo mejor que le puede suceder al Perú, en un determinado momento, después que vengan otros, pero primero yo, y después que vengan los demás, yo voy a poner las cosas en orden, y después que vengan los demás, que la caen si quieran, que la caen si quieren, pero después que vengan otros, que me den a mí cinco años, y yo ordeno todo, anyway, anyway, así que el comedor, ya no lo quiero, loco, porque no quiero solamente la mesa, yo quería la mesa, la mesa que estaba en Recavarren, y Berlín, y todas las sillas, pero ya no tengo las sillas, para, ¿de qué me sirve la mesa, loco? no me sirve nada, era precioso, de madera, tenía un tercio, un aterciopelado, este, verde, era una cosa, y estaba enganchado, con una suerte de, de clavitos, redondos, de más o menos, un centímetro de diámetro, cada uno, era una cosa preciosa, loco, era casi un trofeo de guerra, que me escuchen los chilenos, un trofeo de guerra, un trofeo de guerra, ¿será por eso que me gustaba tanto, loco? ¿será por eso que me gustaba tanto, cosa curiosa? yo lo único que le reconozco a Chile, es el mejor escritor, de la historia, del castellano, loco, José Donoso, que barbaridad, que pedazo de escritor, loco, que pedazo de escritor, que pedazo de escritor, loco, y no fue premio Nobel, el mejor escritor, después de Miguel de Cervantes, los demás, un cero a la izquierda, un cero a la izquierda, Donoso tuvo esa, esa violencia, esa violencia, de escribir, una historia en cada párrafo, el obsceno pájaro de la noche, a donde van a morir los elefantes, yo soy Miguel, de Sandwich, Florida, ¿qué pasó con mi comedor, loco? ¿qué pasó con mi comedor chileno? Ahí lo dejo, chau, chau.